Tiene razón ella, tiene razón en cierta cosa Porque verán yo reconozco que si soy mujeriego Pero ella sabe y a mi me consta Y cuando los dos no conocimos, sabía que era parrandero Estoy ahora después de viejo, vive peleando conmigo Si llego tarde o llegue temprano, pero me manda esta letra Y voy a arreglar la valeta y voy a coger mi camino Ay, voy a arreglar la valeta y voy a coger mi camino Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Ay, adiós, 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 ya se va el cóndor herido Vamos compadre, que bonito Eso, ¿qué dice? Ay, comadre, ¿cómo está? ¿cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé Y a pesar que el compadre se no fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Principalmente con usted Ay, recuerdo que daron sus dos hijos Una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Ay, yo quiero que te me bautice, amigo Y con eso se lo bautice Y ahora mi ahijado me pregunta Padre hijo, ¿dónde está papá? Y ahora mi ahijado me pregunta Padre hijo, ¿dónde está papá? Y no puedo contestar de nada Porque me da ganas de llorar Oh, padre, mire, ¿cómo es la vida? Ay, nada, que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Una bulla ¿Qué dice? Ay, las mujeres se alborotan Cuando escucha este caso Todita se vuelve loca Cuando le grito mi canto Y a Mirvena pa' aquí Y a Mirvena pa' allá Ven gritan las mujeres Y el que le gusta bailar A Mirvena pa' aquí Ay, a Mirvena pa' allá Ven gritan las mujeres Y el que le gusta gozar Ay, que sabrosura Amo el amor Salderón Que sabrosura El hombre ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Muchas gracias Muchas gracias Sí, sí Música 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 Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada yo sé Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada yo sé Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada No tengo plata, es la verdad, para qué plata si eso no es nada No tengo plata, es la verdad, para qué plata si eso no es nada Porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada Vaya que sabrosura A ver Calderet, ajusta, ajusta, ajusta ¡Adiós! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Calderon! ¿Dónde está lazo mi hermano? ¡Vamos! ¡Vamos caballo! ¡Vale ruido de esta vaina! ¡Adiós! ¡Vamos caballo! La banda del sabor ¡Muchas gracias! ¡Y señor!